Música Hola que tal, soy Sergio de Academia Font y hoy en Virtual Tips les voy a enseñar como tocar un ritmo básico en la batería bien, este ritmo está en un compás de cuatro cuartos entonces lo primero que tenemos que hacer es contar un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro nuestro bombo va a ir en el tiempo fuerte que sería uno y en el tres y nuestra tarola va en los tiempos dos y cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro junto sonaría así un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro para hacer el tiempo en los contratiempos vamos a utilizar una cuenta diferente vamos a utilizar la letra I entre cada número entonces contaríamos de esta manera un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro lo tocaríamos así un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro bien, ya que tenemos el concepto del bombo, la tarola y los contratiempos nuestro ritmo junto sonaría así un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro bueno, eso es todo por hoy en Virtual Tips no olvides suscribirte, darle like y te esperamos en el programa de la próxima semana un, dos, tres, cuatro